Yo quiero un hombre que sea elegido por Dios para mí. He elegido algunos y me ha ido mal. Entonces, el que sabe lo que yo necesito es Dios. Ahora mismo la sociedad te vende, múdate con cualquiera, tengo un hijo, ya tú tienes 30, yo tengo 30, se te va a pasar la guagua, te vas a quedar jamona, ya mejor me te tengo un convento. Todos esos comentarios me lo han dicho, René. La sociedad ahora mismo presiona mucho. Sí, es difícil, no es fácil, la soltería y más cuando uno es cristiano. Cuando ven que tú tienes 30 y tú dices que tú estás soltera, te miran un poquito mal, no se sientan mal. Como si tuviera una vulnerabilidad, como si tuviera una enfermedad o algo.